Aunque lo dimos todo, ya no queda nada Y yo pensaba que las relaciones se acababan Si uno de los dos fue llevado, pero nadie falló Nuestro amor es grande como el Titanic Pero se nos hundió, aunque tus heridas tal vez se sanaron Mi alma se congeló Nuestro amor es grande como el Titanic Pero se nos hundió, aunque tus heridas tal vez se sanaron Mi alma se congeló Siento que estoy pagando algo que ni hice Mis heridas no han sanado, yo no tengo cicatrices El amor no se muere, eso es lo que se dice Yo te convertí en mi aire, causando que me oficie Son muchas canciones que no te voy a dedicar Escribí un par de cartas que nunca te voy a enviar Siempre lo hicimos bien, pero todo nos salió mal Gritándole a Dios que cuando piensa contestar Aunque dimos lo mismo, siento un egoísmo Tú te salvaste y yo sigo en el abismo Muriéndome de frío, ya no soy mío Ahora te pertenezco, pero ya no estás conmigo Lo poste todo pa' poder salir de allí De eso que me tenías salvo, pero le huí Para que me matara lo que me haría feliz Nuestro Titanic era enorme, pero no vi El hielo, no puedo Ver como todo se parte, pero vas primero Te quiero, te amo Hasta que no me mueras, no sueltes mi mano Sé que seguiste tu vida, pero así que es que yo sigo aquí Nuestro amor grande como el Titanic Pero se nos hundió Aunque tus heridas tal vez se sanaron Mi alma se congeló Nuestro amor grande como el Titanic Pero se nos hundió Aunque tus heridas tal vez se sanaron Mi alma se congeló